A todas y todos, vamos a empezar esta sesión de la tarde y esta sesión, aquí tenéis a las políticas. Ahora que está tan denostado el ejercicio de la política y que parece que los culpables de todos los males en este país son los funcionarios, las funcionarias, los políticos y las políticas, bueno, pues justamente es el momento de interpelar, plantear sobre todo algo que nos parece vital y que por eso hemos invitado a los grupos políticos municipales de esta corporación. La gente de San Andrés del Rabanero sabréis que hay tres grupos, digo, seis grupos municipales en este ayuntamiento. Entonces, tres han aceptado la educación y han decidido participar en este curso de Derechos Humanos y sobre todo mojarse y también expresar su posición y su postura. Ante lo que les pedimos un poco que era, bueno, pues migración es integración, el papel de las administraciones públicas en esta situación que ahora está siendo tan controvertida actualmente en nuestro país. Con todo lo que hemos estado viendo, aunque todavía no hemos aterrizado mucho en las políticas municipales, excepto un poco lo que nos planteaba Rosalá, de cómo lo estaban viviendo las profesas de Derechos Humanos. Bien, en ese sentido os quiero presentar y van a intervenir en este orden. Por una parte, como veis, también es significativo que las concejalías responsables de estos, me resisto a llamar de tema, pero bueno, de este tema sean concejalías que siempre son llevadas por mujeres. Normalmente las concejalías de Hacienda y de Obras Públicas son llevadas por hombres, no en este ayuntamiento, pero bueno, la mayoría. Y parece que siempre estos son temas a veces periféricos. Bueno, pues en este caso yo creo que ellas lo tienen muy claro y se lo toman muy serio. Y os quería presentar por eso las concejalas, por una parte doña Aurora Baza, que tengo aquí a mi izquierda, que es la responsable del Grupo Municipal del PP en este tema y que nos va a hablar en este sentido de las políticas municipales aquí en el ayuntamiento. A continuación, ocupando la posición central, doña Rosa María Fernández Berilla, del Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés, que también es la responsable en este tema. Concepción Carús, que había dicho que venía del Grupo Municipal de Soe, al final parece que no ha venido. Y por último tenemos a doña Elvina Terrón, que es la responsable también y portavoz del Grupo Municipal de Iquera Unión. Entonces en ese orden van a intervenir y van a exponer. Les he pedido que sean breves, sobre todo porque creo que lo más importante quizá es debatir, plantear y cuestionar también porque esto es algo que nos afecta a todos y todas y que realmente es lo que al final es la base de la convivencia cotidiana en nuestros ayuntamientos y municipios. Pues ahora muchísimas gracias a las tres por haber aceptado y por estar aquí. Yo siento que otros partidos políticos no hayan decidido montar la cara, sinceramente, y bueno, porque si no queríamos decir, no solo se trata de decir, bueno, yo es que digo, no, no, bueno, pues cuando estas cuestiones me parecen interesante y necesario también explicar por qué toman y adaptan determinadas posiciones. En el sentido, les agradezco enormemente que hayan aceptado y que estén participando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Os doy permiso para si os auprisos podéis dormir, eh, nos voy a echar la boca. A estas horas. A estas horas que es un tema complicado en permanente atentos a lo que vais a escuchar. Os voy a dar una visión global, bueno, no muy extensa, de lo que se hace en este ayuntamiento a nivel de migración. Os voy a enumerar los objetivos que se han hecho y los resultados. Luego os daré el balance, los objetivos que pretendemos en este área y cuáles son las actividades o tareas que tenemos encomendadas para conseguir estos objetivos. Me voy a poner las aguas porque si no, no veo de cerca, eh. A ver, una tendencia en el estudio de las migraciones ha sido considerar el tema desde la perspectiva del país de acogida y no de los países de partida, por la combinación de ambos. Se ha estudiado el fenómeno migratorio, por tanto, en relación con los problemas que se plantean en la sociedad receptora, sin prestar muchas veces atención a las cuestiones relativas a las causas de la inmigración, ni a los orígenes de los inmigrantes. La integración de los inmigrantes es una cuestión planteada como problema desde las diversas esferas en la sociedad de inmigración, como consecuencia de la presencia de ellos en el espacio social. La interacción que se crea entre ambos, inmigrantes y autóctonos, en el espacio de las sociedades de llegada, teniendo en cuenta dos cuestiones. El modo en que los que llegan se incorporan a la sociedad receptora y la manera en que los que están se adaptan a esta nueva realidad. Las migraciones desde diferentes países responden a diversas causas y hemos de destacar, posee este aspecto muy significativo, el que corresponde con la incorporación al mercado laboral. Tenemos que ser conscientes de los beneficios de convivir en una sociedad diversa que nos genera riqueza en todos los aspectos, sobre todo en el ámbito cultural. En efecto, el efecto de las migraciones es complejo en sí mismo por los diferentes campos, como el social, el político, el cultural y el económico. Lo que está resultando más novedoso es el fenómeno de la inmigración en nuestro entorno y que principalmente en el ámbito local, cuando en la memoria colectiva todavía están presentes las propias expectativas en la inmigración que hemos sufrido en años anteriores. Normalmente, ya sabéis que este fenómeno ha ocurrido en los años sobre 60 a 70. Las actuaciones de las administraciones locales, por ser las más cercanas al ciudadano, deben estar dirigidas a favorecer la integración en múltiples de terrenos, como son trabajo, vivienda, participación ciudadana, convivencia, igualdad de trato y oportunidades, teniendo en cuenta que las competencias en materia de extranjería e inmigración corresponden a la administración del Estado. Analizando las relaciones en el Ayuntamiento de San Andrés, desde nuestro municipio hemos realizado los colectivos inmigrantes asentados en él, así como propuestas para facilitar su plena integración social. Este estudio sirve como base para planificar la política social liberatoria del Ayuntamiento de San Andrés de Trabalhador. Os voy a dar ya los datos que a lo mejor os ahorren, pero que yo creo que son significativos para saber luego cuál es la razón por la que se toman esos objetivos y se tienen en cuenta esos objetivos. Los países de origen en este Ayuntamiento son los siguientes. Un porcentaje de un 21% son de origen colombiano, un 20% de República Dominicana, un 12% de Marruecos, un 8% de Rumanía, un 7% de Portugal y Ecuador, un 4% de Venezuela, un 21%, un 21% del resto de los países. Las características sociodemográficas. En cuanto al sexo, hay que diferenciar con respecto al ámbito nacional, porque en este municipio el 57% superan el porcentaje de mujeres a hombres, que normalmente a nivel nacional son de número mayores de hombres que de mujeres. En este municipio es al contrario. Hay más hombres que mujeres inmigrantes. Dentro del barrio del sexo y procedencia, contrabamos que los países sudamericanos y caribeños, las mujeres se encuentran mucho más representadas que los hombres. Sin embargo, en los países africanos existe un porcentaje más alto y lo mismo que ocurre con Marruecos, en el caso de Portugal. Se establece por nacionalidades y franjas de edad, se confirma que la población inmigrante en este municipio es joven, porque comprende un porcentaje de un 70% entre los 26 y 45 años. En cuanto al estado civil, la mayoría, bueno, el 66% está casado, frente a un 25% de solteros y un 9% en otros estados divorciados, separados, judos. Siguiendo la procedencia, pues la mayoría de ellos que están en estado de casado son de República Dominicana y Colombia, sobre todo. La mayoría de ellos conviven con su pareja, con un joven, y hay algunos que están, ya te digo, viviendo con sus padres o hermanos. Esta es la situación a nivel democrático. La zona más poblada en este municipio, en lo referente a los inmigrantes, es el barrio de Paraíso Cantinas. Este municipio consta de cuatro pueblos y tiene también el barrio de Paraíso Cantinas, el barrio de La Sal, el barrio de Pinilla y un barrio que se llama Santa Colomba, que hoy día está casi despoblado. Entonces, el núcleo más poblado a nivel de inmigración, es el de Paraíso Cantinas, con un 55%. Creemos que uno de los factores que influyen en la elección de la zona residencial, aparte del económico, es la residencia previa de familiares o amigos. Normalmente, los inmigrantes se asientan donde conocen a gente, ya no se van a sitios donde no conocer a nadie. Si tienen algo familiar en un núcleo, normalmente ellos se asientan en ese lugar. El perfil educativo. Entre las personas procedentes de países africanos son predominantemente los estudios universitarios. Este dato nos ha sucedido a todos porque siempre pensamos que la mayoría de los inmigrantes tienen un nivel cultural y de preparación bajo y hemos comprobado en este municipio los que proceden de países africanos tienen estudios universitarios. Los que proceden de los países sudamericanos tienen un perfil de bachiller o estudios primarios. Los de la Unión Europea, que también es otro dato que nos ha sorprendido, tienen una preparación de primaria y secundaria, que pensábamos que iba a ser al contrario, sino como se está produciendo. Los de Europa del Este, el nivel educativo es el más alto. Uno de cada tres poseen estudios universitarios medios. Tres de cada cinco personas marroquíes cuentan con bachiller o estudios superiores también. El perfil laboral. Existe un alto índice de desempleados inmigrantes. Dentro de los que están trabajando lo hacen en profesiones muy identificadas. Los hombres en la construcción y las mujeres en el servicio doméstico. Hay un elevado porcentaje de población a lo que resulta indiferente el tipo de trabajo. Lo que buscan es trabajar y no miran si es un determinado puesto de trabajo. Les es indiferente. ¿Cuáles son los motivos por los que han decidido reunir a este municipio? Pues predominantemente económico los que están comprendidos entre edades de 26 a 45 años. Familiares, porque lo que os comentaba antes, que tienen asentamiento de gente de su país, entre 18 y 25 años, normalmente corresponden a los hijos de los que ya están asentados aquí. Y un alto porcentaje también no tienen motivos aparentes. Han venido y... ¿Qué conocimiento tienen de nuestros servicios sociales o servicios municipales? El conocimiento que tienen sobre todo son la gestión de prestaciones económicas, solicitud de alimentos y prestaciones de carácter laboral como la bolsa de empleo y de los programas que este ayuntamiento tiene puesto a su disposición. Los más desconocidos, pues el Servicio Municipal de Psicología, las prestaciones del área de mujer, los informes de extranjería y arraigo, el programa de voluntariado. ¿Cómo participan los inmigrantes en nuestra sociedad? Completamente en el municipio de San Andrés de Cabanero. El 90% de ellos no pertenecen a ninguna asociación, ni española, ni de inmigrantes. Lo único que hacen es participar en reuniones, pero a nivel... en pequeñas dimensiones, sobre todo los colombianos y los dominicanos. En cuanto a la emigración, que también existe en este municipio, hemos determinado, según el estudio que hemos hecho, que en nuestro municipio existe una emigración, sobre todo, a la Unión Europea. Los destinos más concurridos o a los que más se dirigen nuestros ciudadanos son a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y un porcentaje más pequeño al resto de los países. A África también hay alguno, aunque pocos. Y luego a Venezuela, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y otro porcentaje también pequeño al resto de otros países. India, solamente una persona se ha lanzado desde municipio a la Unión Europea. Los objetivos de la política municipal. Después de haber analizado todos estos datos que os he leído expongo los objetivos que se marcan dentro de nuestra política migratoria en este municipio. Como prioritario, la convivencia y la integración, teniendo en cuenta que si bien las diferencias son muchas, más son las cuestiones que nos unen a la población asentada y a la población inmigrante. Constituir una sociedad en igualdad de derechos y deberes. Sensibilizar y concienciar a la sociedad para una mejor acogida e integración. Impulsar y apoyar el desarrollo de proyectos, programas y actuaciones de acogida. Coordinar, planificar y evaluar las actuaciones a desarrollar. Actuaciones a realizar. Realización de actividades, encuentros, jornadas, foros y reuniones interculturales que promulgan casos concretos de sensibilización e integración de la población inmigrante. Impulsar y apoyar el desarrollo de proyectos, programas y actuaciones de acogida, ayuda e integración de inmigrantes. Conseguir una forma de integración sociolaboral. Creación de una bolsa de viviendas en alquiler o compra. Estudio de las necesidades de la población inmigrante, incluyendo aspectos culturales, sociológicos y de idioma. Programas de formación dirigidos a las familias. Programas de orientación y asesoramiento laboral y de empleo. Traducción, reivisión y mantenimiento de material informático para el acceso a los servicios. Documentación traducida a su idioma. Desarrollo de jornadas, encuentros y actividades para el intercambio de las diferentes expresiones culturales en todo la diversidad. Bolsa de trabajo. Existen algunas de las actividades que se realizan ya en este municipio que no las he nombrado. La mayoría de ellas son iniciativas que se van a poner en marcha, que no se están tratando en la actualidad. Las actuaciones públicas dirigidas a favorecer la interacción social de las personas inmigrantes han de hacerse en un ciclo de terreno. Facilitar una inserción laboral discriminatoria es uno de los más importantes, pero son igualmente importantes las medidas en el terreno de la vivienda, la participación ciudadana, la convivencia, el acceso a los servicios en condiciones de igualdad, de trato y de oportunidades. Las condiciones de la inmigración laboral favorecen la canalización hacia los sectores laborales donde la utilización de mano de obra es más extensiva y hacia los trabajos con peores condiciones laborales, lo que ha supuesto una concentración elevada en algunos sectores de la producción y en algunos tipos de trabajo. Cuando hay ciertas ramas de actividad, servicio doméstico, construcción, hostelería y geriatría que acogen un alto porcentaje de población extranjera, tenemos un claro problema de concentración excesiva y se deberían de salir a las actuaciones que favorezcan la dispersión para evitar que se extingan situaciones de desesperación. Avanzar hacia la integración perdonad, porque tengo una nota patada y me está pasando a hablar. Avanzar hacia la integración laboral comporta avanzar hacia una mayor distribución de la población inmigrante en todos los sectores laborales y hacia un reparto de las distintas categorías laborales de acuerdo a sus niveles formativos. Especial importancia que hay en las acciones formativas que se desarrollan desde el amplio abanito de las entidades, ya que son o deberían ser la aporta de acceso hacia trabajos distintos de los ocupados en una primera fase y más acordos con su nivel formativo. Esto es un pequeño resumen de lo que se hace en este municipio. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar o si queréis alguna aclaración también. Muchas gracias. Muchas gracias a Aurora Baza, la comisora del Partido Popular. Por hacerlo así un poco, si queréis comentar, preguntar o plantear ahora, podéis aprovechar este momento y nos damos paso a continuación a doña Rosa. Yo quería preguntar dos cosas que me han sucedido. el perfil de trabajo fundamental es la construcción, pero, y al final comentabas que, claro, que habría que evitar la concentración excesiva en estos puestos de trabajo y que tuviera una información o se ha puesto trabajo de acuerdo a sus niveles de formación. Pero, claro, si la ley establece que las personas migrantes está establecido por ley solo pueden estar en cuatro ámbitos laborales que donde se van a concentrar. Es decir, construcción, agricultura, hostelería, servicio doméstico. Fuera de ahí no hay nada. Es decir, cuando viene gente y además se gestiona por cubos y demás, es a eso es dicho la obra. Entonces, ¿qué otra acción queda? Es decir, directamente, eso sería la primera cuestión. La segunda que plantearía es, decías que el objetivo de las provincias municipales y empezaste a comentar, las diferencias son muchas, pero lo que nos une, yo digo, ¿cuáles son las diferencias? Es la primera cosa que me ha saltado porque digo, yo me imagino que con ella yo tengo la diferencia de sexo y me da igual que provenga de Argentina o que provenga de Jhonorulu o del Barrio de Abajo o de Ferral. Aparte de esa, ¿qué diferencias? Entonces, por eso, sí me gustaría remarcar eso porque a veces lo planteamos. Y la última cuestión. planteamos también en los objetivos de las políticas municipales una sociedad en igualdad de derechos y deberes. ¿Por qué? Lo digo porque yo sí he oído muchas veces las políticas del Partido Popular que existe mucho esto en la igualdad de deberes. Que es que no está claro, lo digo porque es que la ley es para todo el mundo igual. Es más, como aquí nos están viendo, en general a la población migrante les caen por todos lados. ¿Por qué esa insistencia en los deberes? Porque los deberes los tenemos todo el mundo y a ningún español se le dice que oye, reivindica tus derechos y deberes y además esa insistencia porque los deberes te los marca la ley porque si no cumples si no declaras hacienda te viene no sé qué si vas a más velocidad te viene la multa porque esa insistencia en los deberes. Y lo último. En las iniciativas que planteáis que se van a poner en marcha ¿cómo se van a poner en marcha ahora que estamos en una época de recortes y que se está recortando todo? Son las cuatro cuestiones. A ver si me acuerdo de todo lo que vas presentar. A ver primero el problema que hay con el tema de que estén tipificados porque todos los inmigrantes trabajan en las hostelerías el problema que he visto yo es el tema de las titulaciones en que no se corresponde la titulación no es válida la titulación que traen ellos esos países con esto yo creo que la titulación tiene que cambiar yo creo que la titulación tiene que cambiar yo creo que porque vengan de otro país no creo que estén menos preparados yo creo que es que estoy hablando a nivel de política que no se acabaría pero no a nivel del Partido Popular no 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 entonces eso hay que dejarlo pero es que ahora a nivel de la iniciativa y las ideas que tiene el Partido Popular pero de San Andrés que quiere que puede estar o no de acuerdo con la política que se lleva a nivel nacional nosotros lo que intentamos por lo menos nuestro equipo de gobierno en San Andrés es que es velar por los intereses de los ciudadanos de San Andrés sobre todo por los intereses de los ciudadanos de San Andrés es nuestro cometido las diferencias yo creo que las diferencias sobre todo son diferencias culturales diferencias de ver la vida diferencias de formas de hacer que son subsanables totalmente por eso digo que son más las cosas que nos diferencian porque lo que más nos diferencia pues es a nivel cultural sobre todo por los países árabes la diferencia es más cultural las bases los valores las valores yo creo que son los principales de una persona y ellos tienen yo creo que más o menos los mismos valores que nosotros pero un ejemplo espero mejor no me he expresado lo digo por por un ejemplo aunque sea un estereótipo perdonare que los libros estos que están saliendo ahora publicados que dice los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus diciendo que somos estos sí que somos diferentes y llevamos conviviendo creo que mil años o desde que empezamos ¿no? no nos pasa nada que más diferencia yo creo que tenemos entre otras mujeres que a niveles culturales muchas veces no es por qué se remarcar en diferentes es más que nada por eso no sé porque no lo explico bien yo creo que es eso que digo bueno que podemos vivir aunque seamos de diferentes culturas podemos vivir todos juntos y se acabó no hay más opciones y yo creo que es lo que tenemos que resaltar aquí que somos diferentes culturalmente que tú no puedes comer carne de cerdo y yo sí y más da pero que buscamos todos ¿cuál es la base? pues que queremos ser buenas personas que queremos ayudar al prójimo que tenemos unos valores principales de respeto a la persona que yo creo que es principal de respeto a la persona y nada yo creo que va por ahí los tipos o por lo menos yo intento demostrar eso la otra era lo de los deberes en una sociedad igualdad de derechos y deberes la existencia es que si está yo lo digo igualmente que sean inmigrantes no sean inmigrantes a nivel de toda la sociedad que todo el mundo es que yo tengo derechos es que yo tengo derechos es que yo tengo derechos y que deberes tenemos tenemos todos derechos y deberes para mí es importante lo mismo que son los derechos y los deberes porque es el tema de los deberes yo creo que a la mayoría de la gente se le está olvidando hoy día entonces por eso hago un cambio de derechos y deberes si tenemos derechos pero también tenemos deberes deberes de respeto a los demás sobre todo de respeto a los demás decidiremos que sobre todo los que son días de los deberes son los banqueros y los ejecutivos de las grandes empresas sobre todo así no hablas de economía que no tengo ni idea yo creo que los deberes más que menos los cumplimos los derechos más los banquinos y los banquinos otra cosa es que yo creo que los inmigrantes están trabajando en los ellos principalmente porque no se les permite homologar sus títulos es imposible homologar sus títulos entonces trabajan en lo que pueden de lo más siempre yo creo que tienen tantos conocimientos o más que nosotros en lo que ellos saben pero no se les permiten desarrollarlos y lo otro es que las diferencias culturales también las mismas aquí en España o sea para mí un andaluz con su cultura es igual de distinto que un argentino con la suya y eso nos hace la diferencia porque sus diferencias culturales andaluzas están más cerca que las iguales no me parece nada no me parece que estamos diferentes en eso porque también estamos diferentes entre nosotros en eso y probablemente su cultura de su manera a lo mejor no tiene mucho que con la mía lo que se quería decir no era a lo mejor no me he pensado a lo mejor no me he pensado bien porque tienes que hacer no dar nada así en público aunque soy política el tema que os quería hacer resaltar no es que era que había diferencias pero que lo importante no eran las diferencias lo importante es lo que nos une no las diferencias y en el tema del que comentamos de deberes y derechos yo creo que mucha gente no tiene claro lo de los deberes si no no se hayan ordenanzas que no regularan la convivencia porque la gente se tenía que dar cuenta que no se puede estropear una papelera por estropear no se puede estropear un banco porque me da la gana no se pueden tirar los cascos al suelo en una calle porque me da la gana entonces yo creo que tenemos que tener claro derechos y deberes por eso estemos creyendo que la gente o sea que a la gente no se recuerda los deberes y no se defienden los deberes pues habrá que cambiarlo entre todos no solo los políticos vosotros tenéis mucho que ver en esto pero muchísimo yo quería preguntar que si tenéis conocimiento del cierre del centro que había en el trabajo del camino que dependía de la fundación de la lengua el cual desarrollaba una área enorme de apoyo a criaturas desde 26 años hasta 30 entre tantos de todas las indias que ha sido cerrado si quien te conocimiento de este cierre y si ha hecho algo porque eso no ocurría y apunturía de que las diferencias también nos unen a mí por lo menos y el futuro está en la mezcla es que además hay aquí una mezcla en mi vida porque yo soy yo soy y apoyo a la sociedad de caritas llevo apoyando a caritas muchos años a muchas instituciones y en ejes y entonces yo estoy contigo lo que pasa que ahora me han puesto aquí entre aquí me han puesto como política y me cuesta mucho trabajo diferenciar una cosa una cosa u otra pero lo que tengo claro que es lo más importante es la posibilidad de la persona lo del centro no tenía constancia de ello nadie me ha comentado nada pues lleva muchos años ya funcionando y era bien menor de trabajo por parte de las personas que lo van concretamente el responsable de él que lo mismo enseñaba bólicamente el lenguaje a aquellos que llegaban como que servía de apoyo escolar ya le decía que digo a chiquillos primaria o secundaria como a personas mayores que les iniciaba en la pertenecina multiletal y el mayor ejemplo fue cuando lo mejoraba cuando dijo que tenía que cerrar el centro que se lo cerraba y decía Miguel pero si yo ahora por primera vez he podido aprobar gracias a ti no me entra en la cabeza que el Ayuntamiento de San Andrés desconozca ¿cuál es la existencia? yo llevo en esta aconsejaría un año y algo no sé cuándo se ha cerrado no tenía constancia de que existiera estábamos en septiembre cuando terminamos las plazas en julio claro no sabíamos si no habría en septiembre lo que a ver si tenía una parte importante de población humana marroquí y mucha gente pues yo creo que si lo habéis visto como una experiencia positiva creo que tendríamos que tomar cargas en el asunto pues ahí tienes la vez vale pues tomo la iniciativa y si queréis hablar conmigo lunes yo os recibire en mi despacho y yo le doy voy a dejar la Carolina aterrón vale pues bien es una compañera más buena compañera por cierto y va a ser uno de los ponentes invitados también la mesa redonda anterior, pero no no leo dos palabras pedidas aquí y ahí atrás me gustaría preguntarle como consejante de este asunto tan sumamente importante consejala consejala femenino ¿qué va a pasar ahora, apuntando lo que ha comentado mi compañero, con aquellos niños, por ejemplo, de lenguas que no vienen de nuestras raíces por ejemplo, la gente que viene de la y a gente de los países del este ¿van a aumentar el número de profesores para atención a la universidad? A ver, yo te puedo contestar las preguntas que corresponden a mi concejalía y a mi feria los que da atención depende porque si lo necesitan bien trabajar eso tipo Repito la pregunta, la pregunta que estaba haciendo era si se va a aumentar, lo que pasa es que no sabemos si te está refiriendo a los colegios, que es donde se trabaja con también con los CEAS al servicio al servicio de apoyo escolar que había fuera del horario escolar en los ayuntamientos que si se iba a aumentar Sí, porque yo sepa aparte que ahora lo van a también a recibir y yo no solamente hay gente que venga de nuestra área lingüística sino de gente que viene de árabe o de los países del este porque ya que en Portugal bueno, parece que no nos podemos entender esto como se subsanaría porque creo que es uno de los motivos fundamentales o básicos para que yo me pueda integrar y me pueda hacer entender al país que llevo y a partir de ahí el aprende de mí y el aprende de ello A ver, en el Ayuntamiento de San Andrés hay un área de inclusión social y un área de infancia donde se atiende a través de los proyectos desarrollo socioeducativo y pequeactivos y apoyo escolar en esos dos proyectos entonces yo creo que no está previsto eliminarlo sino se van a poner en marcha a hora de octubre a mediados de octubre más o menos se podrán en marcha no hay previsto reducir y si hace falta depende de la demanda si hay demanda pues es uno Infancia es uno de los proyectos que yo no quiero ni que desaparezcan ni que se reduzcan porque creo que es la base A mí me gustaría saber si vamos a hablar de recortes y tal porque es un árbol que es un poco entre conviene y cómoda pero ha salido de lo que se ha estado hablando aquí ¿Tenéis casos sobre más o menos qué porcentaje de población inmigrante usa la sanidad pública la educación pública o sea ¿qué se hace a nivel local con eso? ¿Cuál es el proyecto de lo que se quiere hacer? Incluso en tema vivienda habéis dicho que bueno, has dicho que hay programas de bolsa de accidentes yo no sé eso cómo se gestiona a nivel local en un municipio entonces me gustaría saber un poco pero saber si realmente lo que nos dicen los medios de comunicación y la generalidad que vienen aquí y usan y reusan la sanidad pública pero supongo que de eso tendréis datos para un poco orientarnos y ver si eso es verdad o si simplemente es una de las muchas leyendas urbanas o las que nos forman bien A ver lo que te puedo comentar es lo que llevo a través de mi confijalía lo que llevan los demás confijales no sé decir exactamente lo que sé es que el número de inmigrantes se ha estancado algunos inmigrantes ya se han retornado a su país debido a la situación económica que tenemos y la falta de trabajo uno de los objetivos que marca este ayuntamiento es retomar otra vez el tema de la inclusión a nivel inmigración porque más o menos los inmigrantes de este municipio ya estaban integrados los que había ahora ya estaban integrados pero con la crisis económica y la falta de trabajo ha vuelto otra vez el tema ese de la fobia que haya inmigrantes porque no se quitan el trabajo y uno de los objetivos que se ha puesto en marcha es volver otra vez a trabajar la inclusión precisamente por eso porque el tema del trabajo está complicado y muchos ciudadanos de aquí dicen que no tienen trabajo para ellos es que como estamos dejando a los inmigrantes creo que pueden sus puestos de trabajo me parece injusto porque todos somos personas y lo que comentó Ulrich ayer cuando presentaste el curso sin fronteras yo creo que es básico es que da igual que sea el país que de otro somos todos personas y todos tenemos derechos entonces ya te digo este municipio estaba integrados pero está siguiendo está surgiendo un problema a ese nivel nos parece que el mismo ejemplo lo que usted nos dice y lo que nos dicen con los medios de comunicación de todos los martirios de los viernes que parece que se nos recortan todos y mucho más escapiente cualquier cosa que sobran los extranjeros habría que plantear desde qué punto de vista y qué tendencia política es la que lanza eso al espacio para que lo recojamos yo te estoy hablando a nivel municipio no, no pero yo creo que la política municipal tendrá que ser un reflejo porque tienen que hacer una retroalimentación ¿no? Relativamente yo te digo que nosotros miramos con los ciudadanos desde el principio el jueves hemos tenido un pleno en el que un partido político ha presentado una moción que iba en contra de las directrices de nuestro partido político a nivel nacional y la hemos apoyado porque creemos que es bueno para nuestros ciudadanos yo es que lo tengo clarísimo yo llevo en este municipio exactamente en este ayuntamiento nueve años ocho años en la oposición y un año en el equipo de gobierno y por lo que he luchado cuando estaba en la oposición apoyar las propuestas que eran buenas para mis ciudadanos independientemente de quién presentara esas propuestas y ahora del equipo de gobierno igualmente que yo no lo personalizo en ustedes estamos hablando aquí de la función de una administración bueno vamos a dar paso también a las redes y luego al final vamos a hablar y que la acuerdo bueno pues luego de haber hablado a Dona Baza del grupo municipal del partido popular a condenación doña Rosa María Fernández Belilla del grupo municipal de la unión del pueblo de otros muchas gracias yo voy a comentar un poco lo que entendemos en nuestro partido de cómo se debe tratar a los inmigrantes y lo que se debe de hacer ahora hay algunas cosas que hay que cambiar de trabajo en el museo de empresas en FUT que es las iniciativas que creamos convenientes para hacer esos contos que es lo que hemos estado haciendo desde que se está en este como fue este grupo político de nuestra inmigrantes antes antes de empezar más directamente a hablar sobre cómo integrar a los inmigrantes quiero situar a nuestro partido la unión del pueblo leones somos un partido como sabéis regionalista que nació por el descontento de muchos leoneses al meternos dentro de una autonomía en la que no estamos de acuerdo no somos nacionalistas ni tenemos nada en contra de nadie nuestro objetivo y nuestra lucha son defender los leoneses y los leoneses nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestro derecho a crecer económicamente sin que se discrimine a esta región y a esa frente a otras todos sabemos que son muchos los jóvenes leoneses que han tenido y tienen que emigrar desde aquí por falta de oportunidades por lo tanto en este partido entendemos muy bien lo que es tener que dejar la tierra donde se ha nacido en busca de una vida digna y mejor quiero partir de la base de que creemos firmemente que toda persona que se obliga a la dignidad de su país hacia donde cree que va a poder encontrar un futuro digno llegue como llegue por encima de todo es un ser humano con sus derechos incorporados que posee un rostro que hace que no sea un extraño que pueda parecer lejano este es un principio que debería ser obvio aunque en estos tiempos que corren son muchas las personas que se creen amenazadas y que piensan que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo esta forma de pensar deja a la sociedad muy alejada de estos principios por ejemplo tenemos una ley de extranjería con dos graves errores a nuestro entender de planteamiento el primero que esa ley considera a la persona migrante como mano de obra y no como persona y el segundo que cuenta con numerosas medidas restrictivas de lo que se deduce que aunque aunque no esté recogido explícitamente esta ley criminaliza a los inmigrantes otro ejemplo lo tenemos en el ámbito laboral cotidianamente entendemos al migrante como trabajador pero automáticamente le colocamos en unos determinados sectores laborales situados en el nivel más bajo de retribución salarial de condiciones laborales y de consideración social trabajan en lo que nosotros los españoles no queremos hacer esto es claramente discriminatorio porque no se está reconociendo la valía por la situación de esas personas sino solo su lugar de procedencia por último otro ejemplo de error de los principios básicos es lo que ocurre con las segundas generaciones los hijos de los migrantes ya nacidos en nuestra nación también en este caso vemos como influye la percepción social y el reconocimiento distorsionado en las posibilidades estiras de integración con normalidad en la sociedad haciendo que estas personas sufran mayor discriminación y se encuentren con mayores dificultades para desplegar su propio proyecto vital para poder acabar con estos errores es imprescindible afirmar una y otra vez la inviolable dignidad de cada ser humano para entender las migraciones debemos considerar dos cuestiones básicas primero la desigualdad internacional y la distribución de recursos hecha de manera asimétrica a nivel global las personas migran porque en unas zonas del planeta hay condiciones de vida mucho mejores que en sus lugares de origen y eso nos está pasando aquí en León también que está faltando trabajo y por eso se van a otros sitios hablar de migraciones internacionales significa hablar de la injusta distribución de la riqueza en el mundo los desplazamientos de las personas desde los países empobrecidos a otros lugares más prósperos son un correctivo la desigual distribución de los bienes psicóricamente destinados a toda la humanidad por igual en segundo lugar los trabajadores migrantes son un elemento estructural dentro del sistema productivo de las sociedades receptoras los migrantes salen de un país porque allí no pueden vivir bien y llegan a otro porque este los necesita así de sencillo y simple no es cierto que todas las personas que migran lo hagan viendo de la miseria pero si es cierto que muy pocas personas se abandonarían su país de origen si aquí mismo pudiesen desarrollar sus capacidades cumplir sus necesidades desplegar su proyecto vital por tanto hay factores que empujan a salir de un determinado país y hay factores económicos y demográficos en los países receptores que les hacen necesitar mano de obra extranjera era preciso decir lo anterior para poder ubicarnos en un contexto amplio y así poder ahora centrarnos en la sociedad española como espacio de integración de ejercicio cotidiano de derechos y de cohesión social en todos los países los inmigrantes tienen peores condiciones laborales que los trabajadores nacionales se suele decir que realizan los trabajos de los tres penosos peligrosos y precarios de este modo sectores como el servicio doméstico la agricultura intensiva la construcción han quedado prácticamente en manos de los trabajadores migrantes lo que sin duda es una discriminación sutil porque puede dar la impresión de que estamos entre un proceso libremente elegido para estos trabajadores ya sea por decisión personal ya por contactos de amistad o familia ya por predisposición o experiencia previa existen estudios que demostran que hay una discriminación estructural en los mecanismos del mercado de trabajo que impide la incorporación de todos los trabajadores en igualdad de condiciones en uno de esos estudios se demostró que ya por el hecho de ser marroquí una persona con el mismo currículum que otra ven limitada su oportunidad de acceder simplemente a una entrevista de trabajo pero también la discriminación hacia los migrantes viene de las instituciones desde las normas públicas vigentes y desde las prácticas administrativas se acaba generando un marco institucional discriminatorio porque en la práctica los trabajadores extranjeros no pueden acceder en igualdad de condiciones a los costos de trabajo disponibles un ejemplo más claros en este sentido es la narrativa española junto con la de todos los países receptores de migración a ratificar la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias que se firmó en 1990 y para terminar quiero resaltar que cada migrante tiene valor en sí mismo tiene pasado tiene raíces tiene vida interior tiene historia proyectos expectativas frustraciones gustos deseos necesidades emociones relaciones expresiones particulares potencialidades etc tiene una vida con la que contribuir a nuestra sociedad y por lo tanto se le debe considerar como sujeto e interlocutor pleno de nuestra sociedad también queremos destacar que la vida de las personas migrantes ofrece una contribución de primera magnitud a las sociedades contemporáneas nuestras sociedades son cada vez más complejas y nuestro mundo es global y los migrantes se enriquecen estas sociedades aportando nuevas experiencias y amplios recursos para poder entender el mundo de hoy y participar de forma provechosa del mismo aquellas organizaciones sociales o entidades públicas que no quieran no se no pueden recoger la voz plural que les ofrecen los migrantes estarán mucho peor dotados para afrontar los retos del presente y del futuro en este sentido es la voz administrativa y en concreto de los ayuntamientos dentro de sus competencias el velar para que los derechos de estas personas sean respetados los partidos políticos como cauce para representar los diferentes puntos de vista de los ciudadanos tenemos que ser imaginativos y buscar respuestas a los intereses y necesidades de estas personas que tienen los mismos derechos que los que hemos nacido en esta tierra muchas gracias bueno pues aprovechamos para también hacer lo mismo si queréis comentar prestar plantear yo quería preguntar si se había hecho alguna política de discriminación positiva respecto a migrantes especialmente mujeres bueno especialmente mujeres mujeres migrantes para un poco sacarlas de de la violencia de la violencia rusa de el mundo de los cuidados es decir un plano mayor de igualdad eso es lo primero y respecto a los hombres como se puede romper el maleficio de que solo vayan a esos cuatro agujeros vamos a llamarle sistemáticamente bloqueándose el paso hacia otras actitudes que posiblemente les minimizan las posibilidades la segunda te lo digo es que no es tanto municipal sino es nacional de la violencia de los grandes porque es la ley de extranjería que ha hecho el PSOE y el PP todavía ha aglutado más entonces mientras no se cambia la ley de extranjería y esta es la corrección que hay detrás son esos cuatro luchos laborales y esos y no pueden entonces se podría hacer alguna moción conjunta desde los ayuntamientos desde el régimen local para para cambiar eso por tema ciudadano o hacer algo porque es que eso es condenar que se imagina que si yo como emigrante que se puede pasar cualquier día me voy a otro país y me hace lo mismo pues no es no es justo si realmente bueno yo pienso igual que usted que no es justo además es que sí nos podemos ver en la misma tesitura cualquier día y yo bueno aprendí de una profesora de filosofía que no hagas otro que no quieras que te hagan a ti y como no es poder podemos estar en el otro lado cualquier día pues ya no vamos no me parece lógico que se les trate así pues porque no quiero que me traten así de esa manera entonces es posible que vamos me parece bien la propuesta de que hagamos mociones lo que pasa que las mociones lo decimos así un poco una boca pequeña pero no pasan muchas de ellas desgraciadamente es un mero es un mero trámite o sea se hace aquí una moción y bueno el recorrido que tiene que no la verdad no no se se traduce luego en que que un ayuntamiento con unanimidad ocurre que se cambie esta ley por ejemplo pues bueno pues como si decimos que que yo iba más no no se el caso que nos pueden hacer pero por supuesto si lo hacemos nos hacen menos entonces si que lo vamos si que lo vamos a hacer porque me parece interesante aunque sea un poco es réptica la dificultad que pueda tener pero si que si que me parece bien dos dos preguntas dos a la ley hay dos cosas además que nos vemos pero la plana una cosa es el mercado de la gente que ya está claro está distribuida en determinadas ocupaciones y otra cosa distinta es la gente que está por aquí si era de mí para poder venir a León hay un catálogo de difícil cobertura que en este momento lo único que incluye para la provincia de León es el postista profesional o sea ni siquiera con función una vez creo que es el postista profesional y para el agua de fútbol solamente eso entonces eso no depende de una eso sí tendría que defender de una necesidad local si hubiera necesidad o sea todo lo demás la política de inmigración no se puede cambiar en el tema local sí es el catálogo de difícil cobertura que está vigente claro para poder venir a trabajar para que yo ella o quien sea encontrarte a alguien en este momento tiene que estar incluido dentro de ese catálogo de difícil cobertura eso no necesito entender eso sí se podría modificar no yo quería hacer una pregunta simplemente para que se detesta además me gusta yo creo que es todo el ámbito político que está representado aquí de la necesidad del cambio de la ley de extranjería y yo creo que Rosa lo que tú has expuesto las consideraciones que tú has expuesto me parece que te puede animar a que las madres o las envíes a nivel nacional para ser punto de referencia para esa ley de extranjería o que con los conceptos que expones en tus consideraciones gracias bueno estamos viendo que esto supera el ámbito local entonces yo te preguntaría si ustedes como formación pública tienen vocación de gobierno de Estado sí de pequeno porque nuestro partido está aquí en León y en Tampara y en Salamanca un poquito y bueno evidentemente no vamos nunca a llegar a ser si sinquiera pudiéramos llegar a tener un representante en el Parlamento de Madrid pero bueno es difícil también con lo cual nos parece que claramente no vamos a ser gobierno pero sí que vamos a lograr desde aquí tenemos muchas posibilidades de que allí nos escuche y bueno lo vamos a intentar yo quería también aportar dos cuestiones una sobre esto que planteabas porque la exposición a mí me ha parecido muy interesante además con los principios que yo comparto pero empezaste con una frase que yo la estaba analizando sintácticamente y me gustaría hacer una reflexión no dices desde nuestra formación política nos estamos preguntando cómo se debe tratar a los inmigrantes y entonces me planteé se debe quién debe entonces parece que estamos nosotros decidiendo sobre otros y me parece una frase así como muy dura y lo digo porque en general yo creo que tenemos un inconsciente colectivo muy marcado por esta filosofía y a continuación el verbo tratar cuando tratas a otro porque si bueno le convientes a otra de alguna forma en objeto es decir porque yo trato a otro así o de otra forma o como si el otro no fuera porque luego al final tú has dicho muy bien son sujetos interlocutores pero le ponemos una posición de objeto y dijiste a los inmigrantes porque es que además metemos es como en mi educación yo soy de educación entonces tengo todos los defectos cuando hablamos de alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas metemos el mismo saco a un chico o chica que tiene aspecto y un chico o chica que tiene silla de ruedas que no tiene nada que ver es como con lo mismo a los inmigrantes como si por el hecho de ser fuera una categoría y entonces yo me planteaba si esta frase la dijéramos nos estamos planteando como tío político como se debe tratar a los tolerados o a los de Toledo me imagino que los de Toledo vendrían aquí y nos prenderían fuego de decir como a mí me van a dar pero quién es usted para decirme cómo se deja no lo digo tanto por la frase sino porque en el fondo yo creo que es algo que se debemos utilizar de forma común y que subyace mucho a la forma que tenemos de afrontar incluso de pensar la migración y la otra cuestión que también quería plantear un poco es que decías es que migran porque en otros países existen mejores condiciones porque en su país no pueden vivir bien yo creo que eso es parte del análisis pero hay otra parte del análisis que creo que es necesaria que es que nosotros expoliamos a esos países y llevamos expoliéndolos durante 500 años y ahora las relaciones internacionales de comercio lo estoy hablando el primer día comentó también Jorge realmente es que telefónica iberdrola los pelotazos que tenemos allí si ustedes ven el país porque el país permanentemente está diciendo que Hugo Chávez es como el gorila no sé qué y además es que hacen todos unas análisis que es como si fuera esto porque tiene unos intereses económicos brutales que se les cortaron con el espectador que se les cortaron con no sé qué el momento que cualquier país es más lo que nos escandalizamos aquí con Kirchner que nos porque decíamos es que nos nacionaliza y bueno también no más nacionalizaron nada la empresa esa que estaba aquí que estaba sacando de la tajada eso que tiene que ver conmigo y decía pero es que los españoles es más nuestro gobierno fue a defender a esos empresarios que están explotando y especulando allí como si fuera una cosa nuestra como si nosotros hubiéramos encargado todo pero entonces esa parte de espolio de explotación que es por lo que dice el roto que a mí me parece que me parece que es el filósofo más potente hoy día en el estado el roto es un diluante que suele hacer en el país cómics muy llamativos y aparece un hombre inmigrante y al fondo unos vagones de tren dice los inmigrantes hemos venido al norte siguiendo la pista el rastro de las riquezas de nuestros países a donde van en el fondo no es yo creo que no es tanto que aquí tengamos mejores condiciones que allí no pueden vivir bien sino es que no les dejamos es que les estamos expoliando esto es claro al final acaba diciendo yo también tengo derecho a vivir y por último perdón y la tercera creo que no solo dije yo no solo diría las tres peces sino que un poco de humor más peces penosos tragos peligrosos precarios y puteados como están si bueno contra el fuencial lo primero que me dejé de tratar los inmigrantes y que es verdad y el subconsciente pues mi asesor y es que es verdad porque estoy completamente convencida de que hay que interactuar con ellos no teniéndoles como si fuera un objeto y yo decido lo que no sino que estamos al mismo nivel entonces ha sido supercelde me ha traicionado y me ha dado cuenta de la frase que puse y como es que hace otros totalmente la verdad que claro se les ha pero no se denamorica nosotros en la cifra otros otros colonizadores los colonizadores y bueno pues si esto es así que lo vamos a y uno de las cestes pues si pues a daño no ¿Alguna cuestión más? Bueno pues entonces damos paso a la concejala Eloida Terror representante del Grupo Municipal y portavoz de Tierra Unida Bueno yo solamente quería bueno en principio quería aportar algo que se ven aquí hablando sobre a qué trabajos pueden acceder las personas inmigrantes en principio la ley de escarcería establece que el primer trabajo hay un principio que digamos que es la defensa del empleo nacional solamente se puede ofertar para las personas inmigrantes aquellos trabajos que no estén cubiertos o que no quieran cubrir mano de obra española por lo cual por eso son esos catálogos que se hacen es decir dentro de las ofertas de empleo que se hacen las que no se cubren por mano de obra española son las que se pueden ofertar a cubrir por personas inmigrantes por eso aunque viene gente con muchas titulaciones solamente pueden acceder a unos determinados trabajos que son los que no se cubren aquí bueno a mí me ha gustado mucho las distintas conferencias y exposiciones que se han ido haciendo desde la primera la de Don Iván Forero que relacionó todos estos procesos migratorios con el sistema capitalista globalizado que vivimos hasta la del señor Grela que hablaba de la convivencia y de los derechos humanos del concepto de ciudadanía pasando por todas las posiciones que nos han hecho las personas inmigrantes que para mí han sido fundamentales porque escuchar su voz y ver cuáles son sus reclamaciones me parece que sin ellas no se puede construir sin saber cuál es su aportación su pensamiento su planteamiento no se puede hacer nada no se pueden hacer políticas públicas si ellas no están dentro de las políticas públicas me parece muy importante lo que decía el señor Iván Forero porque exponía como a finales de los años 80 los estados dejan de ser garantes de los derechos sociales y esto se deja ya en manos de las empresas y era como decía las personas inmigrantes si tienes dinero tienes derechos y si no lo tienes no tienes derechos él también hablaba de cómo las migraciones están provocadas por las cuestiones ahora mismo económicas por las decisiones económicas hablaba por ejemplo de los capitales de la Argentina de cómo en determinado momento pues se decide invertir en determinado país y eso crea empleo y cómo en determinado momento cuando los haceristas no encuentran bastante beneficio se marchan y crea desempleo él ponía el ejemplo de México y decía que en determinado momento pues yo no sé si 100.000 personas se quedaron sin empleo por esos capitales colombinas bueno yo digo que no hay que ir tan lejos porque en nuestro país entre 2003 y 2007 y fíjense que no era la época de la crisis económica se deslocalizaron 340 empresas y dejaron en el desempleo 60.000 personas se deslocalizaron no porque no se produjera porque no hubiera consumo sobre esos productos sobre sus productos se deslocalizaron se marcharon a otros países buscando más beneficio buscando más beneficio más situación favorable para sus inversiones sin importarles para nada la situación de las personas trabajadoras ¿por qué ocurre esto? bueno esto ocurre porque estas decisiones económicas en determinado momento el Banco Mundial Internacional el Banco Mundial Mundial establecieron que las economías podían moverse libremente que no tenía que tener ninguna restricción en las economías pero las personas sí las economías las inversiones la especulación financiera puede hacerse a través de los medios tecnológicos y se mueven por el mundo en segundos pero las personas sí que es verdad que esas tienen que tienen que haber restricciones a las personas y cuanto más se regula el capitalismo más se regula para las personas la movilidad con los derechos de las personas y entonces ahí vemos como se hace más influencia por ejemplo como se cambia la ley como se cambia la ley de inmigración o como se establece la reforma el real decreto que reforma la sanidad o como se establece la reforma laboral quiero decir que cada vez se crean más legislaciones que impiden y limitan las personas y favorecen a estos capitales económicos porque son los que tienen el poder era que nos hablaba hoy de o hay un equilibrio o ellos tienen el poder y ellos definen yo cuando a lo largo de ayer por la tarde y esta mañana oí hablar de la de las inmigración yo pensaba que el término que tiene este curso que es inmigración me parece muy ajustado porque todos somos personas inmigrantes y emigrantes en la última década 60 mil jóvenes de Castilla y León se han marchado quiero decir 60 mil jóvenes son personas inmigrantes y en el último trimestre de 2012 han emigrado de nuestro país 40 mil ciudadanos y ciudadanas se han marchado buscando lo mismo que ha venido buscando la gente la gente inmigrante que ha llegado buscando un empleo buscando una una opción de vida yo no sé cuando se hablaba por aquí de que si vienen de países subdesarrollados o son colectivos desfavorecidos yo no sé si tenemos la misma percepción de nuestros conciudadanos cuando se han ido a Alemania o a Europa o a otros países de Europa o muchos que se están marchando ahora a Latinoamérica también tenemos esa percepción de ellos no yo creo que tenemos la percepción de que es gente que quiere mejorar su condición de vida y va buscando un futuro mejor un futuro de vida y le respetamos y les valoramos mucho en ese sentido yo digo que todos estamos en el mismo barco todos los que estamos aquí estamos en el mismo barco que pasado a Alemania podemos ser personas emigrantes y podemos encontrarnos en un país donde las regulaciones que se hagan son como las que se están estableciendo aquí por eso yo creo que lo que tenemos que buscar es establecer y defender políticas públicas y políticas y legislaciones que reconozcan los derechos humanos y que todos tenemos y todas tenemos esa responsabilidad en ese sentido me parece muy importante como acabó ayer Iván Forero yo no recuerdo muy bien lo que decía yo decía que había como una especie de se estaba queriendo sacar adelante una declaración universal o algo así Felipe yo te lo pregunté no te acuerdas como era si lo comentó antes también la compañera de UPL la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares bueno pues a mi me parece que luchar que todos luchemos por eso por esas regulaciones por esos planteamientos por esas legislaciones me parece que nos van a permitir mejorar la vida en esta sociedad porque hay que verlo como una sociedad humana porque por otra parte sí que se están estableciendo legislaciones que van contra eso que van totalmente contra eso y yo no sé cuantos de ustedes conocen la directiva Goldstein o han oído hablar de la directiva Goldstein la directiva Goldstein es una directiva que se aprueba en el Parlamento europeo es una propuesta del Parlamento europeo del Consejo de la Unión Europea y ya está aprobada y ellos establecen el principio del país de origen es decir que las regulaciones laborales si alguien viene aquí a trabajar de Letonia si alguien viene aquí a prestarle un servicio aquí viene con una empresa letona que viene aquí a construir una carretera lo que se tendrá en cuenta es la legislación laboral de Letonia esta directiva dice que quieren garantizar la libre prestación de servicios y puesto que la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento para las empresas están dentro de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de la Unión Europea estos dos principios prevalecen sobre los derechos laborales nacionales como ha quedado demostrado ya en varias sentencias del Tribunal de Justicia de las Unidades Europeas es decir no se tienen en cuenta los derechos humanos pero sí que estas legislaciones que van en contra de esos derechos humanos sí que se tienen en cuenta y sí que tienen peso y se reconoce además el Tribunal ha precisado que esta directiva pretende garantizar la libre prestación de servicios y no como puede parecer la protección de los trabajadores con lo cual bueno pues no pasa nada quiere decir esto que tenemos que luchar claramente por vernos a todos y a todas como que estamos ahí construyendo y que tenemos la obligación de construir una sociedad más justa más igualitaria donde los derechos humanos no solamente los derechos civiles sino los derechos también sociales de la tercera generación etcétera se respeten y en eso tenemos que vernos todos en el mismo barco como les comentaba algo pero los poderes económicos no tienen cara no tienen no los podemos identificar entonces nos es más fácil estar en contra de las personas de nuestro entorno del inmigrante que nos viene a quitar el trabajo o del como se quitó la seguridad social de las personas inmigrantes que es lo que se hizo para quitarse todos los procesos siguen el mismo estándar que es primero tienen que deslegitimar moralmente deslegitimar moralmente a través de los medios de comunicaciones se empezó a lanzar la idea de que los inmigrantes que las listas de las listas de espera de los hospitales y de los centros de salud estaban porque había muchos inmigrantes que iban al médico que había muchos abusos que había y entonces ponen ahí dos o tres ejemplos posiblemente que haya bueno pues algo de abuso no lo sé y luego ya la gente empezamos a pensar que es verdad está bien que se lo quiten porque han abusado porque han hecho tal entonces está bien que se quite ese derecho y esos son los procesos de deslegitimación social que hacen continuamente para reducir derechos y se reducen derechos con nuestro consentimiento y aceptándolo y defendiéndolo y eso es lo que tenemos que revertir cada vez que se quita un derecho a alguien no quiere decir que eso se vaya a mejorar los derechos de los demás cada vez que se quitó el derecho a la seguridad social de las personas inmigrantes no hizo que las personas no inmigrantes tuviéramos más derecho a la seguridad social a la asistencia sanitaria pero uno se quedaron ni nosotros lo mismo eso quiere decir que ahora no hay listas de espera para la asistencia sanitaria no hay la misma o más pero sí que es verdad que se ha quedado ausente sin esa asistencia entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se va construyendo el racismo el racismo nosotros no somos racistas per se sino que hay un movimiento mediático que para justificar las políticas que se deciden se crea una corriente de pensamiento racista y se nos va inculcando lentamente por lo cual tenemos que estar muy ojo a Vector un compañero decía exactamente Julio Angita decía que cuando veía los medios de comunicación los veía a la defensiva a la defensiva porque no sabes muy bien qué es lo que te quieren hacer pensar bueno los municipios no tienen potestad legislativa yo no sé si hablar de la legislación nacional o de la legislación municipal Izquierda Unida tiene dos principios básicos uno es el internacionalismo todos vivimos en esta sociedad global y todos tenemos que buscar formas de que todas las personas del mundo podamos vivir mejor y que los derechos humanos sean derechos para todos y para todas y el otro es la democracia participativa que las políticas públicas hay que hacerlas entre todos con la participación y con las palabras y con los pensamientos de todos y que cuanta más gente participe mejor porque en el fondo las políticas públicas son que ante determinados problemas que decisiones tomamos para resolverlos que decisiones entre todas y todas tomamos para resolverlos y de que nos vamos a dotar de que medios de que legislación de que instituciones de que servicios nos vamos a dotar para resolverlos entonces en ese sentido los dos principios fundamentales de Izquierda Unida serían el internacionalismo y que cuanta más democracia cuanta más participación mejor van a ser los resultados en esas políticas a nivel general lo que plantea Izquierda Unida es primero la ley de extranjería que hay que derogarla y que hay que hacer políticas públicas integrales que favorezcan la integración real bajo el paraguas de una ciudadanía universal el cierre inmediato de los centros de internamiento extranjeros porque se pueden tener detenidos hasta 60 días a personas simplemente por su situación por no tener la documentación en regla y esta mañana alguien nos dice la gente de entre las personas inmigrantes y el sindicato que estaba aquí presente que trabaja con personas con personas inmigrantes nos comentaba que tener la situación en regla es una cuestión casi coyuntural tú hoy trabajas y tienes permiso de residencia y cuando se te acabe el permiso de residencia y tú tengas que renovar tu documentación si tú no tienes un contrato no te lo van a renovar es decir que puedes caer puedes haber estado como de forma legal administrativamente un año y al año siguiente ser irregular no es una cuestión que era regular para siempre es verdad que la ley de extranjería reconoce los permisos definitivos pero después de que llevas muchos años aquí antes no con lo cual hoy puede ser regular y pasar mañana puede ser irregular con lo cual estas situaciones estos centros de internamiento de extranjeros que no tienen ninguna que no se no hay derechos reconocidos es necesario cerrarlos tengamos en cuenta que aquí el internamiento de centros de extranjeros el tiempo máximo son 60 días pero en Europa están pidiendo que sean 18 meses bueno otra cuestión que decía en Izquierda Unida es el no a los reportes a los servicios públicos porque los servicios públicos es la única garantía de dar a todas las personas el mismo servicio independientemente de su situación económica el derecho a la sanidad el derecho a la educación el derecho a todos los servicios públicos de los que nos dotamos en igualdad sobre todo porque en épocas de crisis las personas que más que más dificultades tienen son las personas inmigrantes no por su condición de inmigrantes sino porque las redes sociales que tienen aquí son menores que las redes sociales que nosotros tenemos nosotros podemos tener familias amigos tenemos unas redes sociales mucho más amplias y más consistentes conocemos el idioma conocemos cómo movernos por la administración y ellos posiblemente no en este reconocimiento de de la administración el otro día estaba escuchando a un al presidente de un organismo de españoles en Europa y decía que uno de los temas que estaban encontrando los jóvenes que se marchan de España a buscar trabajos que no manejan el idioma y que no conocen los temas administrativos que hay allí y que van pensando que cuando lleguen allí todo lo van a encontrar fácil que no es así que todos tenemos la misma situación y la derogación inmediata de la reforma laboral esos serían nuestros planteamientos a nivel digamos nacional a nivel de esta comunidad hoy aquí también se planteó una cosa muy importante hay una una prestación que se llama renta básica de ciudadanía que aquellas personas que se quedan sin ninguna prestación económica derivada del trabajo como puede ser el subsidio desempleo la administración por desempleo puede optar a la renta básica de ciudadanía esta no es una renta para toda la vida tiene una una duración y tienes que firmar digamos un acuerdo de que te comprometes a hacer unas determinadas cosas el problema es que muchísima agencia inmigrante regular administrativamente con todos sus papeles en regla no puede acceder a esta renta básica de ciudadanía porque una de las documentaciones que le exigen es presentar que no tiene bienes en otro país y como comentaba la compañera de sindicato es que hay muchas veces y muchos países en que eso no existe no existe como aquí tú vas al registro y le dices oye mira que tengo un documento que diga cuáles son mis bienes es que hay países en que eso es muy difícil es muy muy difícil con lo cual poner exigir determinadas documentaciones justificar determinadas determinados documentos a veces sabemos que es limitar derechos en ese sentido creemos que no se debe hacer luego a nivel municipal bueno yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer la concejala ha dicho muchas de las cosas que se pueden dar como servicios desde un ayuntamiento a mi todos me parecen importantes pero voy a reflexionar sobre otra cosa que no se ha comentado últimamente se están planteando las ordenanzas municipales de convivencia es algo que en muchos municipios se están aprobando yo le voy a leer una que es la ordenanza municipal de prevención de la mendicidad y medidas para su erradicación este es del ayuntamiento de grupos artículo 2 a efectos de esta ordenanza se entiende por conductas prohibidas en la vía pública las siguientes la ejercida por la mendicidad ejercida por inmigrantes con residencia legal o con autorización de tránsito estancia o en situación ilegal por constituir en todos los casos una infracción administrativa de la ley y reglamento de extranjería la utilización de medios artificiosos o ingeniosos para propiciar la limosna de forma engañosa como pudiera ser la venta de revista o periódicos que no estén comercializados legalmente para su venta el ofrecimiento de un bien elemento u objeto que no guarde la equivalencia de valor con la contraprestación que se demanda como servilletas de papel bolsa español etc la provocación aviandante con la oferta de ciertos servicios que no ha requerido como la limpieza de parabris etc ¿por qué hablo de estas ordenanzas? porque estas ordenanzas luego tienen sanciones y para 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 renovar la documentación luego las sanciones cuentan con lo cual estas pequeñas ordenanzas que parecen como que nada tienen sanciones para las personas que que las infligen en el ayuntamiento de Valladolid por ejemplo una de las ordenanzas era lo de lo de pedir limosna para pedir en la calle bueno pues ahora mismo ya se han ya hay tres personas a las que les han sancionado con 80 euros por pedir limosna por pedir en la calle por eso quiere decir que las ordenanzas a veces son poco claras y dicen prohibido por utilizar los bancos de los parques de forma no correcta bueno pues habría que ver que significa de forma no correcta porque que a ella se le sancione por eso pues a mi igual no me afecta pero a una persona que está pendiente de regularizar su situación en la administrativa igual si la acepta o si pide en la calle o si vende no se que también la acepta creo decir que ahí los ayuntamientos los municipios tienen mucho también que decir para hacer políticas de integración políticas que nos unan y que busquemos formas de convivencia más positivas y mejor y que no excluyan a nadie y hay que ir a favor de todo eso porque para mi es la defensa de los derechos humanos que yo creo que es algo reconocido y que debemos hacer palpable todos los días con nuestras prácticas allá donde estemos yo también quiero al final y a decir que hay un aspecto importante para mi de todo esto y es que yo creo que hemos hecho demasiada delegación en los políticos y en las políticas en el colectivo político como ciudadanas y ciudadanas ciudadanos estamos dejando hacer y yo creo que hay que participar estar ahí revisar exigir y controlar y supervisar y aportar quiero decir que tenemos un papel todos y todas que es lo que yo llamo democracia participativa de construcción nada más muchas gracias una palabra pedida yo me pido otra yo me pido otra yo la verdad es un comentario con su peso o sea al final se cree que los emigrantes son delincuentes o más delincuentes y al final la reflexión que yo tengo es que al final desobligamos a ser delincuentes o sea una persona que está pidiendo a la calle no te está provocando ninguna molestia absolutamente y mientras que si se la prohíbes o sea una persona que no tiene trabajo que no tiene casa que le pregues la limita o vender cosas o sea la roba o sea yo en situación con años o sea si le pido pidiendo dinero le vas a sacar casi plata le vas a sancionar y si le roba también por lo menos si lo vas a ver para lo mirarlo o sea esto me parece totalmente irracional o sea es que no le hemos vuelto loco y luego pretendes que no robe y le que come pero sobre todo una práctica o una conducta que bueno pues igual no era no es perjudicial para nadie de pronto lo has cometido en un delito pero ahí está el lo maniqueo de eso que de pronto eso es un delito eso que podía ser una situación de gravedad para una persona que tiene que en algún momento hacer eso de pronto ya es un delito y en nuestra mente nuestra forma de entender las cosas eso ya empiezas a pensar que esa persona es un delincuente es que lo que es que va a ser que la gente que va a la calle también se merece ya lo es ya lo es lo es lo es recoger en muchas de estas ordenanzas creo que la ordenanza de León si no se modificó cuando se publicó era delito recoger comida de los contenedores era delito sí es delito recoger comida de la gente que está rebuscando por los contenedores es delito recoger yo siempre digo que hay que estar en contra de la pobreza y no en contra de los pobres hay que perseguir la situación de que haya pobreza pero no hay que perseguir a la gente hay que lo que hay que buscar es fórmulas de redistribución de la riqueza que evite la pobreza pero nunca están en contra de los pobres y bueno esto me sustenta muchas cosas claro porque redistribuir la riqueza significa que tenemos esta tarta y es lo que tenemos entonces para redistribuir significa que hay que invitarse a alguien que se apropie de casi toda la tarta y eso no les gusta ya lo has probado hablando pero es que también como has dicho personas que las cosas que piden no suponen ninguna molestia y aunque las opusieran y es que aunque las opusieran pero es que en Valladolid lo que dicen es que se penaliza a la gente que bendiga en la calle porque supone interrumpir el tránsito diario porque supone una molestia para la gente que camina con la calle bueno entonces yo son cuatro cuestiones rápidas una la directiva porque estoy que la directiva porque estoy lo que explicaba la concejada que es que en esta empresa de aquí traemos a gente a trabajar con las condiciones rituales con salario seguridad social que no tiene ninguna que además sin derechos ni convenios etcétera y le decimos a los de la empresa y ojo no protestes porque te pongo en eso deslocalizo mi matriz la pongo en Lituania hago los papeles y te pongo aquí condiciones rituales o sea que vas a bajar los salarios ahora mismo y vas a bajar y eso yo lo que le preguntaba era quien aprobó esta directiva porque claro tiene nombre y apellidos los partidos políticos que han aprobado esta directiva porque sí que han estado de acuerdo que han sido el partido popular y el partido popular europeo y el partido socialista europeo que han aprobado esta directiva porque en la economía es que funciona igual eso es la primera pregunta la segunda bueno digo que no es una pregunta porque tú mismo te has contestado bueno segundo es que lo de la directiva de Wolkisting nos está llegando ahora y apenas la vimos pero nos va a llegar segundo las ordenanzas porque yo me opongo y este sí es un comentario me opongo fervientemente a las ordenanzas porque a mi me parece que es reprimir en vez de prevenir porque me parece que es matar a cañonazos los síntomas de la enfermedad ¿por qué? porque no nos atrevemos a intervenir y a regular las causas ¿por qué la mayoría de la gente nos comportamos ahora como lo hacemos? los medios de comunicación son fundamentalmente los que nos están educando ya no educan tanto ni la familia ni la escuela educan los medios de comunicación y los modelos que vemos ahí en los medios de comunicación es que acabar viendo a Rambo con los días acabar viendo a Belén Esteban no mostrar que acaben rompiendo papeleras y tirando lo que sea si es que de verdad y quién se mete con los medios de comunicación qué partido qué gobierno dice vamos a poner manos y meter mando a los medios de comunicación no, 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 censura inmediatamente ¿por qué? porque es el mismo conglomerado y es lo que sirve al sistema para mantenerse porque es lo que crea conciencia colectiva y ya lo decía a Rambo que cuando la ideología de los dominantes la acaba subiendo la ideología de los propios dominados no necesitamos camiones y es que al final tenemos eso bueno y la tercera cuestión la democracia participativa yo creo que la democracia participativa está bien que nos pidan a los ciudadanos y ciudadanas que participemos pero pues tienen que dar cauces cuando se dice bueno es que se hacen los clientes de los ayuntamientos por la mañana bueno pues a partir que haces por la tarde cuando acabemos de currar y que se pueda venir pero no solo eso es que además si no me dan posibilidad de participar y me dicen no, no es que ya lo decidimos nosotros que somos los representantes bueno porque nos hace referéndum sobre cosas importantes aquí se ha hecho un plan de ajuste que nos en el ayuntamiento que nos va a recordar todo que nos privatiza todo la educación infantil ya veremos como pasa el centro de día además porque nos hace un referéndum a ver que quiere la ciudadanía sobre esto entonces yo ya que están aquí las tres complejadas es la cuarta cuestión les propongo propuesta declarar sí eso un ayuntamiento que sea una ciudad sin fronteras una declaración pública diciendo que este ayuntamiento va a ser una ciudad sin fronteras que va a ser una ciudad con sanidad universal para todos y todas los residentes de este municipio no los españoles los residentes de este municipio que sea una declaración donde se diga que vamos a ser una ciudad mestiza que establecerá medios y cotas participativas para que haya migrantes en las listas electorales y que puedan ser también concejales porque yo nunca veo concejales más que de los nativos y nativas de la zona que además va a ser un ayuntamiento de la ciudad segura para migrantes sin redadas policiales ni controles indiscriminados que fomente el vivir sin miedo eso que nos decía Nordin que es que tiene que ir con la tarjeta en la boca cada vez que sale de casa y vive aquí y vive aquí y que sea un ayuntamiento que diga bueno pues que además vamos a exigir que se deroguen también a ley de extranjería todas esas cosas que estáis contra las que estáis de acuerdo a nivel nacional pero yo digo aquí hacer un público hacer un mando público mostrarlo y decir vamos a hacer estas cosas entonces bueno que si pues parecía yo os quería hacer el comentario de los dos los medios de comunicación con respecto a la pobreza que que pasa que si te bombardean con que si no la ves es posible si no y lo que es claro si si se freye todas estas cosas al final lo que la sociedad ve es que no es verdad es que nos tapamos hay dos palabras esperitas y una traza al principio si yo todo lo que ha dicho me parece muy bien pero yo quiero saber como es posible llevar todo eso a la práctica si actualmente la mayoría de los derechos son vulnerados y cada vez hay más reprensión entre las personas que luchan por mantener los derechos pues yo sí que creo creo en la yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios sociales señor regla nos hablaba de la revolución francesa yo creo que fue un cambio fundamental porque fue pasar de súbito a ciudadano y ciudadana y eso fue el movimiento el colectivo de personas es que somos como dice el eslogan ese somos más somos un 99% y yo sí que creo que ha habido un avance en algún momento de los de reconocimiento de los derechos sociales de los derechos humanos de los derechos civiles de todos los derechos pero es porque lo hemos lo hemos peleado lo hemos peleado es que los derechos como él decía se conquistan se conquistan todos los días es verdad que eso requiere un equilibrio de fuerzas y ahora mismo parece que el equilibrio de fuerzas está un poco desequilibrado pero bueno es cuestión de seguir trabajando es cuestión de seguir peleando este espacio un espacio de reflexión a mi me parece que es un espacio de construcción con lo cual yo creo que eso es lo que construyamos nosotros nadie nos lo va a dar construido es lo que nosotros hagamos nosotras hagamos cada vez que defendemos un derecho a la igualdad de las mujeres cada vez que defendemos y no mantenemos y no somos correa de transmisión de que si los inmigrantes nos quitan el trabajo o hay muchas listas de espera porque ellos están en la seguridad social etcétera etcétera cada vez que rompemos con eso estamos defendiendo el concepto de ciudadanía y derecho yo creo que podemos hacer mucho a nivel individual cotidianamente y luego con nuestra práctica en los espacios donde se toman decisiones por eso yo digo que la política es un espacio donde se toman decisiones y es donde tiene que estar todo el mundo yo creo que aquí hay que pedir que haya un foro un foro de de inmigración de inmigración para que entre los inmigrantes y los inmigrantes y veamos que políticas hay que hacer para la gente que está en esa situación para la gente que vive todo eso y que podemos aportar en todos antes hablaban de la riqueza y la diversidad y en algún momento leí que las que si todas las teclas de piano sonaran lo mismo no habría música que para que haya música es necesario que cada una tenga un sonido quiero decir que la diversidad es lo que hace que haya avances que haya que la sociedad sea más rica con lo cual yo creo que se pueden conseguir muchas cosas en función de lo que vayamos haciendo cada uno y cada una de nosotras de forma individual y de forma política yo creo que apoyo lo tuyo pero dando una figura nueva para apuntar por ahí la compañera alguien y no se podía hacer eso pues a lo mejor se podía tener una figura de ayuntamiento libre asociado por ejemplo por referéndum los representantes de un ayuntamiento toma las ideas de sus ciudadanos locales como prioritaria sobre lo demás y hay foros y hay como tú has dicho y hay reuniones y se toman acuerdos pero acuerdos que son vinculantes porque son por y para los ciudadanos es decir la extranjería pues se cambia aquí se cambia o sea aquí se cambia se mantiene el río libre asociado es Salamanto en Valladolid lo que tú quieras pero aquí es así establecer como una isla de libertad de ciudadanía como ejemplo catalizador como ha pasado en otros aspectos incluso de la república monarquía en muchos países ayuntamientos que se han declarado republicanos unilateralmente porque todos sus ciudadanos han decidido adoptar esa forma y no ha pasado nada empezar a sembrar como un germen en algún lado para que otros lo sigan una red empezar por algún lado ahora que tengo aquí delante por primera vez en medida representantes políticos me gustaría preguntarles o que me digan el porqué la desafección del pueblo a la hora de la política porqué la hemos dejado tanto cuando nos ha costado tantísimo el poder participar ¿cuál ha sido los dos? no se nos escucha y nos venden programas que no se realizan dos los programas que nos venden son es verdad y tres ¿por qué no nos informan más? porque no creo que el pueblo español sea imbécil y por ejemplo no entendamos esta crisis porque yo entiendo porque dan tanto dinero los bancos y yo me tengo que quedarse sin médico hay un migrante y hay un migrante ¿por qué se disminuye el cuerpo de profesores y de enseñantes? y siempre se ha dicho que la cultura es lo que saca la pobreza la incultura es lo que genera la pobreza no la pobreza la incultura es que no sabe con los españoles dividirlas a base o es que no nos cuentan la cantidad de a basear y si no nos cuentan pues son las podridas que tenemos que tirar porque yo no entiendo nada una última ronda pero eso es la ronda para esas que están que no tienen la política no es que como soy de Maricasa ¿cómo lo reparto pacientes? y hacemos un descanso claro y entonces el señor que se lo veamos pues creo que no comparto el bar yo te voy a contestar por lo que me parece que luego les pasó a ellas yo creo que en principio hay una pérdida de memoria para mí es muy importante la pérdida de memoria es fundamental pero por qué se ha dado eso sí nos tocó tantísimo para que la mujer se compase y ahora lo va está claro lo que has preguntado por la pérdida de memoria que son políticas de pérdida de memoria que se han hecho para que no recordáramos cómo se han ido construyendo los derechos que los derechos se construyen y se pelean y se ganan que no vienen caídos del cielo que nada nos ha venido caído del cielo luego también yo digo que es por cierta comodidad tú me dices que nos informen y yo digo tenemos que informarnos somos sujetos somos sujetas somos personas capaces de hacer algo no tienen que venir a decirnos yo creo que somos sujetos que tenemos que ser activos y ser activas y buscar la información y tomar decisiones luego creo que hay una cultura que ha habido por ahí una cultura de la delegación que nos ha podido con nosotros cuando se planteaba un problema laboral bueno a ver lo que hacen los sindicatos un problema tal a ver lo que hacen los siguientes saber que los problemas los tenemos que resolver nosotros y nosotras que los sindicatos somos todos los trabajadores trabajadores esa cultura de la delegación yo creo que es la que ha hecho ahora que estemos muy alejados de la política pero para mí la política es muy importante para mí la política es una actividad muy noble porque establece cómo nos vamos a organizar y qué vamos a hacer y yo creo que ha habido un interés y hay un interés en vilipendiarla en decirle que es una corrupción no sé qué no sé cuál yo digo bueno habrá de eso y habrá que corregirlo pero hay gente que trabaja políticamente que es muy valorable y yo quiero que todo el resto trabaje políticamente para que vean que se pueden cambiar las cosas que es entre todos y todos como podemos cambiar las cosas entonces yo creo que hay que volver a valorar la política porque lo único que puede poner control a la economía es la política ahora ese desequilibrio de fuerzas es porque la economía manda sobre la política y hay que cambiarlo la política tiene que restablecer su fuerza su autoridad sobre la economía y la economía tiene que estar sujeta a las decisiones políticas de sus ciudadanos y de las no sé si ya se sabe de esta razón ¿no? quiero decir espera deja que conteste no quiero decir que sí pero yo puedo tener un proyecto o algo una inquietud y cuando voy es una pirámide es que me parece hago como mafanda me bajo porque si quiero hacer un proyecto yo que sé con cuatro que queremos enseñar a tocar al castañón la depresión empiezas por el concejal o tienes que ir a un punal es que uno al otro después el otro se contrae con alguien no sé qué y vamos a la vez no sé cuántas y cataclum decisión del consejo milito se quitan las cartañeras se quitan los técnicos y por qué y por qué no se da importancia el trabajo del día a día que eso es política no los políticos sino la política ha sido nuestro comportamiento eso es lo que sería tendría que primar que hay una compañera que también quiere hablar habla rosa si yo a ver estoy de acuerdo con lo que ha dicho el guina de la comodidad de hecho el que me había apuntado que una de las cosas de las que nos quejamos también nosotros es de la poca participación y de la poca no sé el poco interés que tienen muchas veces el resto de los de los conciudadanos bien es cierto que no quiero generalizar pero la inmensa mayoría pues pasan estas cosas por qué con comodidad y por lo que decía el guina de la delegación es verdad que me solucionan los problemas otros y luego en cuanto a informemos más es curioso cuando lo dijiste pues yo pensé digo siempre estamos nosotros en el despacho diciendo queremos hacer una nota de prensa o que esto llegue a los ciudadanos cómo hacemos si la mayoría no lee los periódicos cómo hacemos si es que aunque pongamos carteles hay gente que no quiere enterarse aunque evidentemente hay otros que sí quieren pero hay gente que no es imposible enseñarle nada porque no no quiere charlar entonces bueno pues es complicado yo creo que pues llegaba a una sociedad en la que nos hemos despreocupado de todo una cosa de ellas yo que llevo también las asociaciones municipales te cuesta muchísimo mover a la gente de que participe de que se implique de que te traiga sugerencias yo creo que en este ayuntamiento lo digo por los grupos políticos que estamos aquí estamos abiertos a todas las sugerencias que los ciudadanos puedan traer traer sin embargo no está pasando así si te traen pero tampoco tú quieres ir mucho a ellos porque la gente no se implica no quiere participar no te trae ideas nos hemos hecho todos muy cómodos y lo decía Eloina y lo decía Rosy el problema es que hemos delegado ya lo harán ellos ya lo harán ellos no sé si puede hacer porque entonces ya no se estamos representando a vosotros estamos a veces tomando nuestras ideas y tomando nuestras iniciativas sin contar también con lo vuestro y vuestras ideas que yo creo son importantes son más importantes que las nuestras nosotros hemos venido a representar a vosotros a llevar nuestras respuestas y sacar esto adelante entre todos pero si vosotros no ponéis nada de nuestra parte a nuestros términos es complicado quedan dos cuestiones una que va a hablar aquí la compañera y Manolo y hacemos un pequeño descanso lo digo porque para no porque dejamos un descanso de tres minutos casi una cuestión por defender no a ella sino en concreto que hay 11.000 municipios en este país de esos el 93% son gente como cualquiera de los que estamos aquí que cree que puede hacer algo por sus conciedados y que echa una mano y le cuesta dinero de su bolsillo de su gasolina y demás pero el gran problema es que hay un 3% de políticos y políticas que viven de este negocio y que acaban en grandes empresas después y que han generado una desafección general respecto a la política porque han convertido la política en el pelotaje del negocio eso no es cuando aquí yo creo que las concejalas hablan de lo que es la política y cuando se habla aquí de participación de participación de referencia que es otro modelo que yo creo que ahora empieza a revivir más que también empieza a revivicarse bastante nada yo simplemente le hago una percepción a la persona casi que lo habéis creo que para eso ser que a nivel social hay un interés de vida para la imagen de la política curiosamente a mi era que a nivel social tenía ese mismo interés en que entendía la imagen del trabajador público de la administración en este momento pero mira por lo que estamos subiendo inexcusablemente yo también soy trabajadora de la administración que también soy trabajadora de la administración y también no sé los partidos políticos que están utilizando y monopolizando también y vendiendo la imagen de la administración de trabajador público de que vamos sobramos la mitad recortes en fin bueno son una serie de eso son los procesos de legitimación que te comento yo que se hace cuando se quieren hacer recortes hay que legitimar de legitimar la administración pública a los trabajadores de la administración pública que si los personistas consumían muchos productos muchos medicamentos cuando se quiere hacer un recorte se tiene que buscar que la gente esté favorable para que no haya protestas y como se hace pues poniendo la lente sobre esas cosas ¿Quién tiene el interés en los poderes económicos? Hay un principio filosófico que dice y además que dice más allá de la política lo único que queda es el fascismo porque realmente la política en el sentido de participación y cuando deslegitimas la política conforme la participación yo digo que surgen siempre han sido a lo largo de la historia líderes populistas que acaban llevándonos donde hemos acabado casi siempre a formas dictatoriales de que son salvadores de estos países ya alguno lo ha dicho no está Arcadi que llegará ahora mismo pero ya unos militares han dicho en Cataluña eso de como Cataluña se vaya sacamos las armas y los tanques al final estos son los procesos que empiezan a surgir en el momento que alguien se convierte en salvador y entonces lo mismo pasa con los funcionarios cuando hablamos de estar informados yo por ejemplo sí que quiero poneros así en antecedentes porque yo creo que hay que buscar esa cultura de la participación de que somos sujetos que deciden no objetos que sufren las consecuencias que tenemos que ser sujetos activos que deciden participan y toman decisiones sabéis que se está modificando la ley de régimen de bases la ley de bases de régimen local uno de los apartados que yo he visto es que si en los municipios hay una iniciativa pública no puede haber privada no puede haber una prestación pública pensar en lo que eso significa si hay un interés en montar una empresa de tal o una actividad económica de tal no va a haber prestación pública eso implica si se aprueba así que se vayan reportando todos los servicios públicos como decía el señor Greta hoy laminando 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 no se cortan todos de una vez sino lonchita de jamón a lonchita de jamón dentro de diez años no recordaremos como fue la sociedad de hoy con lo cual yo sí que apelo a esa actividad a esa actitud activa participante de de debate de discusión y de toma de decisiones y de participación Manolo bueno por completar lo que estaba diciendo Eloína es que es el sistema capitalista el que nos ha convertido a muchos solamente en consumidores y súbditos la mayoría somos sobre todo consumidores y súbditos acabas de decirlo y referente a la comodidad es la la comodidad de la fatalidad echarle la culpa a la fatalidad es que ninguno de decir esto no se puede cambiar esto es así hasta se llega a decir que esto es lo natural eso el sistema se ha preocupado muchísimo de ir inculcando continuamente el sistema capitalista para que simplemente sea tanto bueno lo dejamos aquí agradecemos a las conjalas que ha quedado la cara y le damos un aplauso y le damos a las aplausos gracias 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 os presento al siguiente ponente si queréis nos salve hola nos salve rosa un poco el tiempo como pere si es un poco lo digo si es un poco lo digo es un poco eso fue la verdad porque la sentencia no hay una que es la que es la que es la damos un momento vale pues no hablamos vale gracias Gracias. 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 Gracias.